Con la sonata de Splat, por otro lado, cuando yo hice unos trabajos con Oscar Splat, unas traducciones sobre su propia música, unas piezas de una suite llamada Levante, que alguien había transcrito la realidad. Y me dijo Splat, ¿qué le parece la traducción? Personalmente no me gustan. No me gustan porque hay tonalidades que pueden mejorar la realización y la traducción en sí se pueden hacer otras cosas. Y me dijo, estoy de acuerdo, hágalo usted. Digo, bueno, de acuerdo, llegó la traducción, pero con usted. Claro, si tienes la oportunidad de trabajar con un compositor, pues cuando tienes que hacer una traducción donde algunas cosas se suprimen, pues se tienen que adaptar, hay que transformar, buscar una realidad adecuada. Estas cosas, cosas, pues lógicamente, aprovechar que el compositor está vivo. Y cuando terminamos el trabajo este que Mario Splat estaba muy satisfecho de él, yo le pregunté, bueno, ahora que ya he visto la guitarra más, hágame un concierto para la guitarra y orquesta. Porque me imaginaba una obra de Splat con orquesta, con el colorido tan gran, tan impresionante de sus obras orquestales, con lo que podría ser para la guitarra. Y digo, uy, eso es muy difícil. Bueno, vamos a trabajar igual como ahora, cantadora yo, demuestro igual la posibilidad. Dice, yo, usted de los guitarristas soy muy empeñado. Dice, una vez, y digo, ya está, atallito, porque Splat era un embustero muy salado. Cuando llegaba un pianista al conservatorio, yo le dije, hombre, precisamente estoy componiendo en este momento un concierto para piano y orquesta en cuanto esté y a la edad de lo que esté. Si el visitante era un violista, el concierto era para violín. Si el éxito, sí es igual, se inventaba cada uno, ¿eh? Y yo le dije, estaba. Dice, una vez, yo escribí una solata para guitarra y se la mostré a Segovia. Y Segovia me dijo que no se podía tocar. Pero en cambio, cuando se la enseño Yoved, Yoved me dice que sí. Dice, una solata para guitarra. ¿Dónde está Segovia? Demela. Dice, bueno, no sé dónde la tengo. Yo ya se la daré un día. Digo, yo iré a visitarlo. Una solata para guitarra. Digo, esto ha pasado mucho. Voy a su casa de campo, que en la finca esta en Uruguay, que se llamaba Cerca de Santa Cruz, este sitio que he mencionado antes. Digo, maestro, vengo de que me dé la sonata. Digo, bueno, vamos a buscarla. Y no aparece la sonata. Digo, primera, bola. No existe la sonata. No, la tengo en Madrid. Digo, no se preocupe. Cuando vaya a Madrid, voy a por Madrid a su casa. Voy a Madrid, la paso a las Acacias. Maestro, la sonata de tarde. La sonata no aparece. Bueno, se ve que lo tiene el editor, más si sigue en París. Y la sonata que no aparece. Entonces, conversando con mi maestro Segovia, un día, cuando ya me marchaba, me dice, bueno, daré recuerdos a Esplan cuando vaya. Y digo, a propósito de Esplan. Oiga, ¿Esplan la ha escrito usted alguna vez alguna obra? Y dice Segovia, sí, una vez me escribí una sonata. Digo, toma. Una sonata. Digo, una vez me escribí una sonata, pero tú sabes. Y entonces tengo mucha gracia en la manera de escribirlo, porque Esplan era muy intelectual en su música. Muy intelectual. Pero de pronto era muy luminoso, con una melodía mediterránea. Y dice, mira, era una sonata que hacía. Tenía la mano así. Una caricatura simpática. Y va, totalmente. Pues la sonata existe. Muerta por la sonata y la sonata que va a enfadar. Y entonces, pues se muere. La recién. Siete días tarde. Y al año del primer aniversario de su muerte, que se iban a hacer monsaltos allá en Alicante, Antonio Iglesias, que se había encargado de revisar todos los papeles que la había dejado, pues le vienen y dicen, mira, se ha encontrado esta obra de maestro. Es una obra para arpa cromática. Yo se la he mostrado a Zabaleta. Y Zabaleta dice que esto ya no se toca en arpa cromática. Pero que él piensa que puede ser buena para el guitarra. Y yo, a ver, dámela. Y me da. Y yo veo. En primero, una portada que era diferente del resto de lo que era la música. Una caligrafía totalmente diferente. Dos épocas distintas. Y en la, lo que era, lo que podría ser portada, con unos caracteres un tanto rabiosos, pone, tempo disonante. Para arpa cromática. Y lo paso a mi página y me digo, clave de sol, únicamente. Tres sostenidos. Mi, la, mi, la, re, los bajos de la guitarra. Un rabiado. Esto es la sonda para guitarra. Esto no es para guitarra. Para un cabezón en este iglesia. Digo, esto es la arpa y ahí ya está. Y lo vi claro. Todo lo que me contó Segovia. Y es que a Segovia no le gustaba el lenguaje. Y era muy enrevesado. Tenía que simplificarse mucho que iba. Y por eso renunció a tocarla. Joet intuía que se podía decir, pero habría que arreglarse. Claro. Pero Segovia nunca le dijo a Splat, vamos a modificarla. O vamos a hacer una cosa nueva. Simplemente la dejó estar. Y eso es lo que impidió que Splat hubiera hecho una versión o hubiera discutido con él. Porque Splat, yo lo compro personalmente, estaba dispuesto a modificar las cosas con el arreglo del instrumento que ibas a tocar. La cosa física, ¿no? Pero este mal entendido un poco no funcionó. Entonces hice un trabajo de adaptación de esta obra. Realmente era muy complejo. Es muy complejo. Yo encontré más del 50% de la partitura con cosas imposibles para hacer bien y sobre la guitarra lo que pretendía. Bueno. Entonces, con la experiencia que había tenido con Splat haciendo la traducción, pues la fui adaptando. Y le hice una copia y se lo vio. Yo, mire, he hecho esto. ¿A qué le parece? Lo vio y dice, sí, esta es. Dice, pero ahora está mucho más claro. Pero ya pasó el momento. Quiero decir que, con referente a la pregunta que has hecho antes, que influía naturalmente la personalidad de él. Influía también en la manera de tocar que se tocaba. Lo recordaré siempre a propósito de los portamentos y de los arrastros. Era el preludio, furia y de los arrastros. Ahí en Compostera viene un muchacho a tocar la obra esta y la toca con la participación del maestro. Claro, yo tenía una situación un tanto difícil. Porque, por un lado, tenía que decir y explicar las cosas, la manera en que se lo había definido de hacer esas cosas. Pero, por otro lado, tenía que ser fiel a mí mismo. Y una generación diferente, otra manera de pensar. Y cosas que había estudiado y que había leído que eran propias de la época de abajo. Entonces, le explico, bueno, acerca de los arrastros. Mira, el maestro lo hace así. Digo, yo prefiero hacerlo con los acordes donde hay un especio. El acorde formar una posición. Rezo sí, el acorde. El otro domina lo mismo. El sí refa lo mismo. Y le explico, al chico le gusta la idea y lo aplica. Y al final de ese curso, viene el maestro, se lo voy a hacer unas veces más que sale. Y mira por donde el chico va a tocarla. Y bueno, ya está. No la hemos hecho. Y va y la toca como yo le he hecho. Entonces, se lo viene e interrumpe, sale con su bastón, un puñado de plata. Y nada, así. Y tiene un bastonazo en la guitarra. Y dice, ¿por qué no hacer el portamento? El chico se asustó del bastonazo y del gesto de Segovia, ¿no? Y entonces me levanté, me prendí la silla y dije, maestro, perdone, es culpa mía. El chico lo estaba haciendo así. Y luego yo le he explicado que hay otra manera de hacerlo. Y le explico a Segovia musicalmente que, mire, el acorde de dominante, el de subdominante, el relativo menor, hacerlo de las tres maneras, con tres notas cada una en una cuerda, de manera que fuera un bloque armónico. Se queda así. Esos son revilugos de monja. Pero luego, después, ocurrió algo, un poquito antes de morir Segovia, que a mí me dio mucha alegría. No por el hecho de pensar que había sido un triunfo mío, pero alguien me contó de que en una clase en Estados Unidos, en Manhattan School, alguien tocó el arrastre, tal como no tiene ese retranscrito, y le dijo todo lo contrario. Le dijo, ¿pero cómo? Es que no se asusta usted todavía que en Bach no se hace el portamento. Bueno, eso es bonito. Para mí es muy bonito, porque es pensar que una persona, al final de su vida allá, es capaz de rectificar una manera que tenía de hacer las cosas. Porque posiblemente le llega una información, por lo que sea, leyendo un libro, escuchando a otros intérpretes, algo de que tenías un concepto dibujado de las cosas. Entonces se puede rectificar. Y creo que eso es un comportamiento que todos tenemos en él. Llevamos nuestra sinceridad a comportarnos de todos los sentidos de la vida. O por tanto, de una manera muy bien, pues hasta ahora esto es lo que quiero ver lo mejor. Pero de pronto te das cuenta, te das cuenta de que estás cometiendo un error y que hay otra versión que puede ser mejor, ¿por qué no cambiarla?